Bueno, estamos aquí con Laura de Tau Digital y hablando de la AFP, ¿cuánto tiempo lleva colaborando CSUR con la empresa? Bueno, ambos, un convenio de ambos. Pues yo creo que perfectamente podríamos llevar más de cinco, casi ocho años colaborando, sobre todo con Dual. Tau Digital fue de las primeras empresas en apostar por la formación Dual de la mano de CSUR y la verdad es que nuestros primeros alumnos de Dual fueron de CSUR y fue todo un acierto y desde que empezamos, pues siempre que hemos podido hemos incorporado alumnos de Dual de la mano de CSUR, la verdad. Y a lo largo de los años, ¿cómo ha ido este convenio? ¿Cómo estáis viendo a los alumnos dentro de la empresa y por qué seguís apostando por CSUR? Pues mira, cada vez los alumnos vienen mejor formados. Se nota mucho que es verdad que en CSUR tienen muy en cuenta la empresa a la hora de dar la formación a los alumnos, que los forman muy enfocados al mundo laboral. Entonces, como que vemos que tiene un punto diferencial y un alumno que viene de CSUR y que empieza a hacer Dual, porque nuestra apuesta casi siempre, la verdad, es por Dual. Bueno, pues al final el desarrollo que tiene la empresa, el desarrollo que va 6 o 7 años trabajando con nosotros. Eso iba a comentar. Al final hay alumnos que se quedan trabajando en la empresa, como esta en Top Digital. Exacto. Lo bueno de la Dual es que al final estas dos años también allí en la empresa, que al final termina siendo todo como tu familia, te has desarrollado profesionalmente a la vez en tu puesto, has crecido juntos el proyecto, porque al final los proyectos van creciendo contigo, entonces te sientes como en casa. Hablando de estar en casa, ¿cómo es la relación con la gente de CSUR, con nuestros trabajadores, que tienen que hacer ese trámite con la empresa, para que vosotros acojáis a nuestros alumnos? Pues mira, siempre que tenemos alguna necesidad, la verdad es que una de nuestras primeras opciones es CSUR, porque son muy ágiles a la hora de responder, siempre nos buscan los alumnos que necesitamos, con las cualidades que necesitamos, porque a lo mejor si estamos buscando para un proyecto determinado un alumno que tenga X cualidades, de X modalidad, pues ellos buscan entre los alumnos que están en el curso, en la clase, le explican el proyecto, pues a lo mejor que queremos que hagan, esto es un específico y al final queremos también que estos alumnos tengan interés sobre esto para desarrollar las prácticas, porque dentro de una misma modalidad o dentro del mismo ciclo de FP hay diferentes modalidades y a lo mejor hay algunos que le llaman más una parte u otra, ¿no? Entonces yo creo que la selección que hace siempre CSUR, la preselección que hace siempre CSUR a la hora de mandarnos a un alumno, la verdad es que por ahora está siendo bastante buena y estamos muy muy contentos con eso. Claro, entonces se podría decir ¿cuál es la valoración general de la FP y en concreto de CSUR, de este convenio que tenemos y que llevamos tantos años desarrollando? Pues para nosotros sería claramente un 10. Ajajaja Música 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 ¡Gracias!